No voy a hablar de nadie. No teme, total, ya me queda poco. Si eso ya lo sabemos. Y por eso mismo, te vamos a romper todito los huesos. Dale, sopi. ¿Entonces qué, Morano? ¿Ya nos estamos entendiendo o todavía no? ¿Qué cosa saben de mí? Sabemos muchas cosas de ti. Y de tu familia también. ¿Entonces qué? ¿Conociste a Jeremy Andrews, sí o sí? Sí, sí, sí. Trabajamos juntos en un par de operativos, pero él era mi superior. Y lo odiabas mucho, ¿no? Dime que lo odiabas mucho, cabrón. ¡Contéstame! ¿Qué pasó, Eliazar? ¿Ya arreglaste lo de la merca? Vea, Chema, yo sinceramente soy muy malo para las excusas. Así que le voy a cantar la zona como es. Yo me confié con que Jaramillo iba a hacer unas incautaciones, pero a la final salió con un chorro de babas. Por ahí están diciendo que el hombre se va a retirar y que le propusieron un cargo político, que es que tiene que tener las mejores relaciones con el presidente. ¿Y qué? ¿Necesitas más retenes o qué? Exactamente, exactamente. Pero es que dice que eso oyenta a los votantes, que no les gusta, que no sé qué cosa. ¡Jaca! No, pues si se está cuidando mucho, ¿por qué no le pegas dos tiros? Para que te firmen las órdenes. Y ahí lo mantienes herido hasta que entiende el cabrón. Me suena, me suena mucho esa idea. Ey, aquí hablando del rey de Roma y el paciente que se asoma. Voy aquí a renegociar esta sociedad y ya lo llamo a mi hijo. Del Palacio de Nariño me están pidiendo que controle un grupo de paramilitares que andan masacrando y secuestrando civiles, Elíasar. Usted me tiene que cuidar, huevo. ¿Es que le quedó grande esto o qué? ¿Qué hacemos entonces, Jaramillo? Tengo que poner a la gente a trabajar mientras esperamos que usted nos consiga lo de la coca. ¿No será más bien que al que le quedó grande fue usted? Pilas pues, pelado. Que usted a mí no me viene a dar órdenes. Si esa coca y esos laboratorios operan, es porque a mí se me da la gana. ¿Me entiende? Es que no, mijo. No te entiendo. ¿Entonces qué, Chema? Ah, ya tengo aquí al paciente bien relajadito. Apenas se empiece a hacer lo de los retenes, le aviso. ¿Le parece? A ver si por fin este... Sirve para algo. Listo, vamos así. ¿Me van a seguir o puedo ir a casa de mi noviecito? Voy a las tiendas y a casa de mi abuela. A casa de mi abuela. ¿Qué se me hace que sí vas a ir a ver a tu noviecito porque estás toda arregladita? Mira, mírala. Ay, Chema, todavía que te estoy diciendo. Si no me crees, dile a tus orangutanes que me sigan y ya. Pues, sí va. ¿Ya oyeron a la patrona? Síganla. ¿No te da pena? ¿Tener que ponerme carceleros? Deja de la ch... Más vale que le vayas bajando dos rayitas a tu tono porque me estás haciendo un c... Esa pincha actitud que estás tomando delante de mis hombres me está hartando. Pues, al menos ya me vas a entender. A mí la tuya me enc... Hace años, Chema. ¡Ya oyeron! ¡Síganla, ch... Juanita, dile al mojo que la siguen. ¿Qué, Chema? ¿Quieres que vaya a acompañar a los muchachos? La veo demasiado subida. Una pi... vieja. ¿Qué nos va a hacer, hombre? Pues, yo creo que la estás subestimando. Esa chavala es más fuerte de lo que crees. Mi niño, ¿cómo estás? Mi niño hermoso, ¿eh? ¿Cómo te fue? Vine, abue. ¿Y tú qué tienes? ¿Te ves triste? No, mi hijo. No, yo no estoy triste. ¿Cómo me quedó el pastel que te hice, eh? Pues, ya sabes, abue. Siempre muy rico. Me da gusto que te guste. Me voy a mi cuarto, mi niño hermoso. Al ratito te veo. Oye, yo ya tengo hambre, güey. Vamos a cenar algo, ¿no? Vamos, yo me apunto. Ah, eso sí, nos va a tener que acompañar mi gente de seguridad. Seguro ya nos están esperando afuera. ¿Qué tan importante eres? No manches. O sea, ¿qué no sabes o vives en una caja de zapatos? Yo, yo no puedo ir, tengo que llegar a mi casa. Ay, qué bueno, ni nos haces falta. No creo que a mi papá le gustaría saber que andamos contigo. A ver, a ver, o las niñas chiquitas están peleadas o son sus papás. De verdad es que se ibas en una caja de zapatos. Yo creo que es porque fumas mucha monta. A ver, un periódico. Ay, no le hagas caso a Luciana. Ven a cenar, güey. Que no puede, güey. ¿Qué quieres, que nuestras familias se enteren que andamos con esta vieja? Joder, pero cuánto misterio. A lo mejor, ¿por qué no me cuentan de una vez que ya esta curiosidad me dio? Yo luego te cuento, guapo. Pero ándale, hay que apurarnos porque mi gente se va a preocupar. ¿Va? Tú te vas con tus guaruras, ¿verdad? Si tienes quien te lleve. Sí, vete. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Por qué se chingan a su contacto dentro de la DEA? Ah, qué pin... Terco eres. ¿Qué no entiendes que el único que hace preguntas aquí soy yo? Sopi, dale. No, 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 no. Son dos cobardes, cobardes. Soy un hombre enfermo. Precisamente por eso te buscamos, Morán. Porque tú ya vas de salida. Pero tu familia todavía tiene futuro, ¿qué no? ¿No habías pensado en eso? ¿Ahora me vas a responder o no? Odiabas al güero, ¿cierto? Sí, 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 lo odiaba. Lo odiaba porque era un pinche gringo vendido al narco. No estamos entendiendo. ¿Ves? Qué fácil. ¿Y qué tal que fuiste tú el que lo mató? ¿Qué tienes, Agüey? ¿Te ves como rara? No, mi hijo, ven, ven acá, siéntate, siéntate aquí. Tú sabes que yo te adoro, ¿verdad? Que te quiero mucho, mucho. Sí, Agüey. Yo también te quiero mucho. Yo lo sé, mi hijo, por eso yo creo que tenemos que hablar porque tú ya eres un niño grande y hay muchas cosas que tienes que entender. Mira, ¿te acuerdas de tu mamá? Sí. Porque esta foto nunca la había visto. Sí, es que es una foto vieja de cuando ella vivía en Colombia. Yo quiero hablarte de... de la hermana de tu mamá. De tu tía Amparo. La rinca. Ya di con él. Lo están llevando para algún examen. Luego, pues, termina la chamba. Arreale, cabrón. ¿Ya? Van a acabar con Monteverde. ¿Eh? ¡Sonríale, hombre! Yo no he matado a nadie. Si hubiera dado mi vida porque lo condenaran cuando intentaron juzgarlo, ¿de dónde sacan eso? Yo no he matado nunca a nadie. Pero puedes matar a tus cuatro hijos si no te echas ese muerto encima, vato. ¿O qué? Tengo la información mal. Con tres morrillos y una escuincla, ¿no? Y los cuatro van a la escuela. ¡No se atrevan a tocarlos! No, si está bien bonito el colegio es el que los lleva, ¿o no, vato? Seguramente está bien caro. ¿No te has puesto a pensar qué va a hacer de ellos cuando te lleve la calaca, Morán? Tu esposa ni trabaja. Y con la pensión que tienes no les va a alcanzar ni para los chicles. Está bien. ¿Qué quieren, cabrón? Hablen claro. Así es. Todo hombre quiere un mejor futuro para sus hijos. Es cierto. Por eso pensamos en eso. Llamamos una declaración que tú mismo nos vas a firmar. No más dime cuánta lana quieres para decir que mataste al güero. ¿Cuánto tiempo más se va a tardar ese cabrón que contrataste para disparar? ¿Eh? ¿Sí vas a poder o la vas a volver a caer? Tranquilo, Nachi. ¿Estás esperando a alguien? Rápido, general. Están llegando a hacer un operativo. Escóndanse. Escóndanse acá. Dile a tu gente que no agrada. Escóndanse. ¿Y la Valle? ¿Qué haces aquí, Rivero? Necesito que hablemos de Leonor Ballesteros. Pues es que voy de salida, pero... Pues pasa. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Leonor está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Es que a usted no le importa lo que su papá me pueda hacer, señorita. A ver, que no le voy a decir que me lo diste tú. Le voy a decir que me lo dio la perra esa de la Luciana. No te conviene desobedecerme ahorita, ¿eh? Así que me vas trayendo la droga porque la necesito ahorita, cabrón, apúrate. No, yo no puedo hacer esto. ¿Qué les voy a hacer al apellido de mis hijos? El honor de una familia no tiene precio. A ver, te repito. Tú firmas y te doy la lana. Y si no firmas, sabes lo que le va a pasar al honor de tu familia. Está bien. Pero por lo menos dime quién está detrás de todo esto pagando, cabrón. Ya no digas, mam. No, ching. Tú firma y ya no me quites el tiempo. Tú declárate culpable y piensa en toda la lana que le vas a dejar a los tuyos. De todas maneras, te vas a morir, hombre. Da igual si es un reclusorio o un hospital. Te voy a dar cinco minutos. Piénselo. ¡Luzma! ¡Luzma! Mira, Luzma, compa, ¿dónde está? ¿Qué te traes, vato? ¡Habla, cabrón! ¿Y la Luzma dónde está? Ahí está, patrón. ¿Ahí está dónde? Mija. Mija, ¿qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? No, mi amor, no hagas esto. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué, no me ves? Estoy pisteando, papá. Como tú, igualito. Y déjame decirte que la coca que traficas está buenísima. Se te entoma el paladar y todo. Te entoma el paladar y todo. Espere, ya está. ¿Qué te entoma el paladar y todo el paladar? Gracias.